Hola, esta es una presentación sobre MongoDB, un producto del GEN. Vamos un poco a enfocar MongoDB dentro de todo el ecosistema de los chicos, que compran bienes, que es de base de datos que existen actualmente y de forma que los datos son una ventaja competitiva. Esta es una presentación sobre MongoDB. MongoDB y no solo, también hablando del ecosistema, nuevas tecnologías no relacionadas, la comparación entre sistemas racionales y sistemas no relacionados. En medida, estas nuevas tecnologías están en valor y en que unas medidas pueden ser un factor excesivo para sucesión en una aplicación. Vamos a hablar de los ecosistemas en global, vamos a hablar de MongoDB en completo, y también de Tengen, que está por detrás de MongoDB, que son uno de los creadores de MongoDB. Primero, me he introducido un beso. Soy Recolate, soy un tarjeta que trabaja para el GEN. Estoy en Barcelona, España, y con todo el mercado de América Latina y su Europa. Llevo más de dos años de experiencia con MongoDB. Recientemente, he sido contratado en Retangent para Solutions Architect, para ayudar a los clientes a desarrollar y a tener una buena experiencia con MongoDB. Creo que el sistema hoy en día se puede basar en grandes passwords, que son grandes conceptos muy en boga y que tienen algunas particularidades que merecen la pena ser un poco clarecidas y detalladas. Empezamos con NoSQL. NoSQL es un lugar derivado del not only SQL, que es basado en sistemas no relacionados. Utilizamos los lenguajes que no es web para hacer las manipulaciones de datos, para hacer las inserciones, para hacer las informaciones. Utilizan muchas veces lenguajes propietarias o lenguajes ya conocidas. No son, como siendo los sistemas racionales, no utilizan las tablas para guardar y estructurar todos los datos. Son basadas en la desnormalización de las estructuras de datos, de forma que pueda conseguir mayor performance, mayor realidad, tres tipos de conceptos por detrás y tres tipos de paradigmas también. El diseño no es basado en la aplicación, en la creación de actividades, es también basado en los accesos a los datos. Hoy en día no es tan necesario perder mucho tiempo diseñando un buen sistema de datos, un buen modelo de datos para aplicación. La aplicación es más importante saber qué utilidad y cómo se utilizan las aplicaciones y basar de ahí los datos. Dentro de NoSQL existen varios tipos de bases de datos nuestros trabajos. Existen un documento de oyente, que son bases de datos orientadas a documentos. Existen key values 2, que son conjuntos clave-valor, bases de datos que guardan estructuras basadas en clave-valor. Existen los bases de datos big table o tabulares, en que la información es organizada en líneas, en que también puede ser contenida en líneas de información. Existen los bases de datos orientadas a grafos. Los actores de grafos son superficies brincadas, que permiten ver bien los estructuras relacionables y las dificultades. Dentro de las orientadas a objetos, el modelo de Ssb tiene algunas, y vamos a abordarlo un poco más en detalle. En general, los datos se hacen documentos. Un documento es una estructura parecida con una JSON, que es un formato utilizado muy en boga, muy poco adentro de las lenguajes normales, y que tiene mucho suporte a cross-link o lenguajes. Aquí todos los lenguajes implementan JSON por defecto, sobre todo las lenguajes orientadas a objetos. Aquí hay muchas estructuras diferentes, y eso es muy adaptable a los lenguajes orientados a objetos. La similitud entre objetos y documentos, está formando que el formato sea diseñado de cara, o de proporcionar un formato standard para objetos. ¿Qué es la tecnología líder en NoSQL? Con una pequeña consulta al Google Insights, nosotros podemos comprobar que es lo así. ¿Qué es la tecnología líder en NoSQL? con sus particularidades y también a los conflictedores, se puede verificar que el crecimiento de interés manifestado solamente por el Google Search nos puede enseñar que realmente estamos creciendo mucho en comparación con las demás tecnologías. a nivel de ofertas de trabajo, existe un website que se llama InBit, que va a dar analytics sobre las ofertas de trabajo en Estados Unidos y en Europa. Pues muy bien. En el caso de MoDB, estas ofertas de trabajo y el trends de la búsqueda de los trabajos ofrecidos, pueden estar entre las más utilizadas. Es la segunda más costada en términos de tecnología requerente para las ofertas de trabajo en la área de tecnología, y una es que ha tenido más crecimiento. Así que a partir de enero de 2010, pues hemos verificado un crecimiento muy grande. No solamente es líder en las ofertas de trabajo, pero también en las comunidades. Está abierto, que es la mayor comunidad de preguntas sobre tecnología en el mundo, puede verificar que realmente MoDB, comparado con las demás, tiene siempre muchísimos más valores. Por ejemplo, ahora, hoy en día, existen 10.000 posts sobre MoDB, comparado con un pasado, que es un competidor muy grande, tenemos apenas 1.147. cobrado con 2.30. Con 6. cafez. Con 8. Con 8. Ocho, con 8. Con8. 12. Es una orden magnitud más, en términos de tracción de que te puede… está siendo originada al crededor del mundo andando también por paso un poco un panorama más cuestiones actuales de esta tecnología comparado por ejemplo con Cassandra en este momento MongoDB es sin duda alguna la tecnología que más tracción es un tópico muy recorriente de datos tecnológicos y de discusiones de tecnología actuales es la capacidad computacional necesaria o las aplicaciones que permiten la capacidad computacional necesaria para procesar telabates de información grandes cantidades de datos cuando decimos grandes cantidades decimos muy grandes cantidades de datos existen actualmente muy pocas empresas debido a su dimensión debido a sus obligaciones que necesiten realmente el problema de Big Data pero existe mucha atracción porque hoy ya se descarta mucha información por qué procesar entonces hay muchas empresas buscando soluciones de Big Data por este motivo las principales aplicaciones o servicios que más utilizan las soluciones de Big Data serán redes sociales buscadores agregadores o aplicaciones de Analytics que hoy en día buscan conseguir resultados más rápidos sobre mayor volumen de información Adobe es la tecnología clave en la que toca Big Data es la referencia al video para analizar y poder procesar de una forma distribuida y organizada grandes cantidades de información en tiempo útil Adobe ha también introducido o ha llamado al Adobe ha también introducido una atracción por detrás de otro concepto que está íntimamente relacionado con Big Data y en el video Marius ha introducido un cambio sintomático y un cambio muy grande para el mismo para el secret procesamiento de los datos antiguamente de la forma clásica llevar la información a donde se procesaban los datos o sea que teníamos los datos organizados o guardados en base de datos y a través de sistemas BAMS o a través de acciones podemos mover esos datos a un sistema que los procesaría en el caso de un Data Warehouse o una solución de Business Intelligence hoy día la gran cantidad de datos es más factible tener datos distribuidos por diferentes instancias y en el sistema de procesamiento de las instrucciones de procesamiento de esas máquinas que recoger luego el resultado de los procesamientos de una forma más inteligente que se puede conseguir en un sistema como Adobe que a través del Manager a través de funciones que pueden hacer el análisis sobre los datos que estamos guardando en Adobe o el sistema de base de datos que nos permite integrar grandes informaciones de Analytics y ganar de funciones más útiles y más rentables ¿Esto puede ver una solución de Data? Sí lo puede ser ¿Por qué? Porque nosotros podemos permitir la visión horizontal de nuestra información ¿A través de qué? A través de Shine Es un mecanismo que más adelante vamos a explicar más en detalle pero los dos trazos lo que permite hacer es distribuir de una forma horizontal en forma equilibrada por distintas instancias toda la información También prometimos hacer coales avanzadas que es la base de la análisis de grandes volúmenes de datos sobre ese sistema de sharing y sobre los pastos de MongoDB Podemos hacer esas coales avanzadas también tenemos un MapReduce JavaScript Engine que tiene que hacer tareas de MapReduce sobre escritas en JavaScript sobre el mismo plástico A través de integraciones con soluciones de BI como Javasoft Pentaho y Analítica que son básicamente las aplicaciones que modelizan la información y hacen estaciones de distancia centrales Además de eso también tenemos la integración directa con Hadoop a través del MongoDB Connected y con el MongoDB Connected también podemos hacer estaciones podemos utilizar directamente los bancos de datos en 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 otras aplicaciones como Solart o cualquier otro tipo de aplicación que consola escala es uno de los temas también bastante en boda hoy en día una aplicación que no sea pensada para poder escalar es una aplicación que podemos realizar con la reducción de las web con las redes sociales y con la exclusión de las aplicaciones nobles la realidad es un factor inherente cada una de esas aplicaciones de al día al noche podemos conseguir un incremento muy considerable de nuestros usuarios incremento muy considerable la eficiencia de nuestro procesamiento que nos requieren nuestros servicios y nuestras aplicaciones es el hecho con que la escalabilidad de una aplicación sea un factor proponente en la hora de elegir una tecnología o otra en los computacionales existen dos formas de escalar verticalmente o de forma resulta vertical significa que toda tu infraestructura toda tu unidad computacional que podemos entenderlo como RAM memoria dios y pues que todas esas unidades por sí sean mejores o sea más memoria discos más grandes o más rápidos procesadores más rápidos esto generamente involucra más costes por unidad de procesamiento los costes no son diarios con el incremento podemos conseguir un dos veces más rápido pagando cuatro veces más por un procesador también tienen sus limitaciones físicas porque hoy es muy difícil escalar más el pensamiento más debido a las excepciones físicas y las excepciones de movimiento de los fabricantes de agua las excepciones de plurisamiento eventualmente son uno de los factores más difíciles de conseguir ultrapasar porque las líneas de montaje para las de alta gama o las que están más evolucionadas en los procesadores generalmente son más de ventas porque los costes son más elevados y la velocidad de fabrico también es más un poco más linda forma de escalar es de forma horizontal significa que nosotros establecemos una liga computacional una máquina estándar con su acotado de memoria su procesador su acotado de seguridad y a partir de ahí multiplicamos por las necesidades directas de procesamiento significa que no vamos a tener un coste por unidad de computador de forma exponencial vamos a tener más un coste que prohíbe de forma lineal la unidad es infinita en el límite lo que también puede ser entendido que es la única forma real de escalar un sistema hasta infinita y el diseñamiento generalmente es muchísimo más fácil es una distribuida la máquina y una vez utilizando una máquina estándar ese puede ser rápidamente aplicado por la montaña los aplicantes están más de acorde con ese tipo de provisional pueden ser muchísimo más ágiles a la hora de problemas de hardware de mantenimiento y además de eso también nuestros sistemas o los sysadmins pueden resolver problemas y posicionar muchísimo más rápidamente algún tipo de con el árbol es una red comparativa en las zonas de escalar pueden ser factores facilidad delivery podemos informar infraestructura coste y de volumen pues si tenemos horizontales la capacidad es muy grande se puede escalar y el progreso o no retroceder y relativamente que significa que si un día tiene grandes órdenes de información y grandes ciudades de procesamiento pero en otros datos del año no es necesario se puede escalar intensos giros en términos negativos en términos de escala de idea de pica esto ya no es tan fácil una vez configurada la máquina con más procesador es muy difícil volver atrás porque no puede reentran de la misma forma que el libre ya lo hemos visto es muchísimo más fácil definir una máquina estándar y multiplicar las máquinas estándar con necesidades que calculemos y otros es conseguir que todas nuestras máquinas sean al máximo de su capacidad y con los mejores procesadores con los mejores rams con los mejores discos podemos ayudar de infraestructura generalmente en el central es posible porque podemos tener que pueden habitar diferentes tipos de marcas con diferentes necesidades y diferentes capacidades de procesamiento across nuestros costos en verticales una vez se hace una máquina se queda hasta prácticamente generalmente en la medida horizontal es de guiar y en la vertical puede exponer un poco exponencial la redundancia es el valor de la máquina por el score de redundancia y de una única sería duplicar toda la estructura moderna o sea los cores pasar a cuatro los ram pasará a cuatro más lución discos rai pasará al rai que queramos esto significa generalmente un coste muchísimo mayor por unidad de computación escalar exactamente suele ser más rentable en términos económicos de renuncia más equidad el polimipismo es asegurado la flexibilidad es muchísimo más grande y el productor ambient también es más fácil escalar realmente puede ser un imperativo operacional no están diseñados para escalar horizontalmente muchos temas por impresivamente y sin base de datos relacionados no se pueden escalar horizontalmente de la mejor manera posible porque hay restricciones en términos lógicos que no se pueden conseguir vencer muy bien depende de hacer una escalera tanto horizontal como vertical voy conseguiendo escalar horizontal a través de sharing la distribución horizontal de los datos el comportamiento del cluster es completamente polimórfico podemos tener diferentes tipos de máquinas conviene además tener diferentes tipos de máquinas de acuerdo con la que desempeñan dentro del mundo de pasta podemos tener totalmente distribuido totalmente redundante tenemos de la misma físicamente donde se encuentran las máquinas están accediendo a los datos y eso tiene ventajas muy grandes a la hora de enseñar aplicaciones con un de también se puede conseguir muy bien porque cuanto mejor sean las máquinas mejor será la performance de la comercial además de esto no está asociada al número de cores o a unidad computacional no es que una más rápida te va a estar más en términos de diferencia comercial de MongoDB comparativamente con otros conocidos sistemas relacionados que te cobran por que te cobran que te cobran a por conex a tus sistemas también es uno de los grandes temas en actual más de la necesidad de tiempo real para nuevas soluciones negocios y servicios es solamente un en que las aplicaciones más antes y últimamente muchas dificultades y muchos nuevos desafíos a las desarrolladoras de software porque la necesidad corriente de la información al día de hoy al minuto y al tiempo en la unidad cada vez más corto esto hace con que los sistemas tienen que mejorar su performance y garantir la alta disponibilidad del computador en sistemas relacionados generalmente se consiguen a través de diferentes etapas empezamos por desnormalizar los sistemas de datos renovar joins y restricciones duplicar información y introducir soluciones de caching y pre-caching y por su vez añaden otros problemas como liberación concluencia consistente de los datos en sistemas no tradicionales estos van siempre señales ya para la respuesta a estos nuevos datos generalmente utilizan mucho la memoria en data que significa tener todos los datos siempre disponibles a todo momento de memoria que ya han sido designadas como este tipo de desvíos disponibilidad de sistemas relacionados de bienes arquitecturas master slave master master para escritura si lo podemos conseguir esto a costa de aumentos de los tiempos de escritura y aumento de los sistemas cada vez más los sistemas van a estar restringidos no tanto por lo que puede proveer la máquina pero los box lógicos que se encuentran no ha dado finales han sido diseñados para ser en sistemas distribuidos con arquitecturas globales o multimáster puede emitir un nuevo concepto que es la consistencia eventual de los datos y siempre los datos en memoria que es la más performance a las aplicaciones que se puede conseguir porque una disponibilidad pues es sus mayores principales características es su velocidad de lectura estructura con la memoria de una forma muy intensiva y nosotros hacemos esto para evitar los botones en términos computacionales que existen generalmente las unidades computacionales más lentas de tu sistema de hardware serán los discos la disponibilidad a través de los réplicas sets son instancias que duplican la información dentro de un cluster de replicas set a través de una amplitud para esa calendar master slide esto significa que se puede leer y siempre se escriben los imágenes esto origina que tus datos están siempre disponibles a cada momento esto que significa la descripción homogénea de tus datos a diferentes instancias permite direccionar todas tus lecturas de acuerdo con el sharp esto previene también mayor disponibilidad de los datos luego previene mayor disponibilidad en el ecosistema existen algunas crisis más relevantes de lo que vamos a pasar a hablar un poco en análisis los servicios se basan en que grandes cuantidades de datos tienen que ser analizadas al tiempo real los casos típicos con su trending en que de acuerdo con lo que la gente va escribiendo en esta red social vamos a tener un mayor cambios cambios en lo que se está hablando y es tiempo real la necesidad de dar respuesta temporal real pero también en una forma graficada y estructurada Google Analytics por ejemplo es uno de los dirigentes más relevantes de esto se puede dar informaciones de tendencias de provienes de datos de quién está utilizando tus organizaciones en este caso web o websites y de qué forma la gente se lo está utilizando son todos los tipos de datos son servicios que son basados en perfiles usuarios de acuerdo con un usuario u otro sino a enseñar publicidad diferente contenidos diferentes estructuras diferentes y diferentes diferentes de geolocalización que dan valor añadido de acuerdo con la geolocalización de las personas de forma que puedes conectar con tus amigos de forma que pueden obtener ventajas del consumo de servicios que se geocalizan próximo de ti también los sistemas de distribución de contenidos y distribución de datos como puede ser una CDN pues también son use cases para servicios no relacionables y hoy en día están muy en boda y que envía una ciudad cada vez más grande de adaptarse a ese tipo de servicios y también los móviles han influenciado muchísimo la gente interactúa con las aplicaciones y la forma como la gente busca diferentes servicios y diferentes necesidades de cada momento y si dan datos que se van generando a través de estas aplicaciones se tiene que ser consumida y procesada cada vez más tiempo real para relacionar las necesidades de los clientes y también los general storage que son meramente sistemas o aplicaciones que quieren cambiar un poco la forma como están guardando sus datos para adaptarse a los nuevos tiempos para adaptarse a nuevos paradigmas adaptaciones para adaptarse también a cómo sus aplicaciones van evolucionando es lo mismo data design que se ha hecho hace dos años antes de las aplicaciones para iPhone o iPad todas las aplicaciones que hoy en día tenemos los datos generalmente van a evolucionar igual con las aplicaciones si la aplicación ofrece nuevos servicios o nuevos features pues los nuevos datos se tienen que adaptar a eso estos oportunidades que ofrecen los sistemas no relacionales pues fruto de las nuevas necesidades que las aplicaciones que se van construyendo van generando en el mercado se han llegado a sistemas para llegar a sistemas móviles para llegar a sistemas de real time los sistemas no relacionales no que tienen la red que no es tan competitiva con sistemas tradicionales relacionados no se puede llegar a muchas de las aplicaciones que ya tenemos es una realidad ya muchas de estas aplicaciones que hoy todos nosotros utilizamos en nuestros móviles o en nuestras aplicaciones son soportadas por sistemas nuevos oportunales esto por su vez abre la puerta a nuevos negocios nuevos servicios y no intercomunicar e interrelacionarse a todo eso existen cambios en la forma como se piensan las aplicaciones existen cambios en la forma como se desarrollan las aplicaciones existen cambios en los desarrolladores por sí buscan nuevas soluciones para los problemas que se deseponen y llegaran y vamos a hablar un poco de el mundo de concreto el mundo de es una base de datos orientados objetos es un proyecto de un proceso es uno de los proyectos que más se ha conocido en los últimos tiempos es conocido principalmente por su performance y por el mundo de auto sharing documentos nosotros basamos nuestras estructuras de identidades de datos en documentos nuestros documentos son objetos JSON bueno menos como JSON más que como JSON que es la versión binaria de JSON entonces para un simples ejemplo como este documento que tenemos aquí podemos definir un ID para el objeto un nombre y un pues esta es la estructura interna como se guarda como se utiliza un modelo ya hemos visto que es base en documentos y las operaciones también existen las operaciones básicas que se permiten con cualquier sistema de 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 las operaciones básicas de cualquier sistema de base de datos que son las consultas las inserciaciones las autorizaciones y también se utilizan a través de sistemas a través de documentos JSON por ejemplo para hacer una consulta pues podemos ver que la instrucción en sí para encontrar un documento es ella misma un documento para transerción también el sistema se le paga un documento y guarda en nuestra estructura para un documento lo que necesitamos hacer es meramente hacer una consulta y hacer la operación que queremos hacer que pretendemos hacer sobre el documento cuando damos cuenta que actualizar un valor también es una operación pues también se hace una forma a través de documentos no existe un esquema significa esto no existe un esquema significa que las estructuras de datos no están restrictas a que un documento tenga estos campos con este tipo de datos no lo que significa exactamente que se puede guardar dentro de la misma tabla dentro de la misma base de datos diferentes tipos de datos sin cualquier relación entre ellas significa también que la variabilidad de nuestros datos dentro de una tabla puede ser de una forma infinita lo que significa es que nuestros datos pueden ser diferentes en sí permite una gran flexibilidad pero también restringir en muchísima compleja las aplicaciones de esta forma controla a nivel de la aplicación que existen que de una forma o de otra puede significar más trabajo para el desarrollador que por otro lado también más control y deciden que las aplicaciones ya se pueden aplastar a lo que necesitan ellas mismas y no estar restritas por un sistema de amenazamiento de datos y las operaciones lanzadas de que son los que vamos a hablar en un momento pues no es un proyecto open source se puede bajar el código se puede utilizar como se quiera se puede hasta mejorar lo que se quiera eso significa que el desarrollo sea libre y sin cualquier reglas significa que todo el mundo puede confiar y poder verificar que realmente estamos haciendo con los datos que es que estamos haciendo con nuestras estructuras de datos que es como está ilusionando nuestra aplicación y nuestros servicios El core de MongoDB es gestionado por Tengen Tengen es la empresa que gestiona y que se implica y que tiene una oferta muy fuerte en términos de en términos de soluciones de problemas a los clientes pero es MongoDB quien gestiona todas las aplicaciones que están al al borde o todas las aplicaciones que actúan en este caso los traerás pues es gratis se puede bajar nosotros recomendamos que todo el mundo se lo prohíbe que se lo baje que se instale que vea las ventajas que existen en esta aplicación y tenemos una licencia GPL para el servidor esto significa que no hay ningún problema en que se puede instalar en producción que no hay un problema en que se vaya a tener problemas jurídicos a través de la utilización de esta aplicación para base de los datos para los drivers una gpl y los drivers están todas sobre el licencia patch que que mongod de mongod mongod sobre el código y de qué forma está nuestra aplicación semi-mejorada o en qué sentido están yendo las nuevas funcionalidades. Existe también una forma de someter feature requests que nos pedimos para nuevas funcionalidades a través de la inúmeras ediciones a las cuales les vamos dando solución a las cuales vamos atendiendo Este es un proyecto que es community driven, que es gestionado de acuerdo con las necesidades de la comunidad, pero también dedicada a los requerimientos de los clientes que van por las soluciones de Palmas o una recente comercial Antes de comentar que nosotros provemos soporte para un ODB para cualquier tipo de programas que se puedan tener para dar también confianza en sistemas que estén en producción o sistemas de títicos para determinar las compañías En el soporte comercial también nos ofrecemos al soporte de los foros, hoteles de Startover, de los foros, hoteles de la calidad normales Una de las que más es una tecnología que está en franco crecimiento Esto significa que la calidad va creciendo día por día que el número de trabajos que contiene el ODB como un requerimiento para nuevas posiciones vaya creciendo y que el interés general también se cada vez más creciendo La performance del Monde B se clica a través de algunos términos básicos MEDPARAS son estructuras de memoria, fichuras noteadas en memoria que te permiten expresar la memoria en forma muy deficiente Esto significa que todos los datos en un determinado momento y si el volumen de memoria que tienes es mayor o puede ajustar toda tu información dentro de la memoria del sistema significa que todos tus datos estén siempre disponibles en tu memoria Clicamos indexación basada en B-Twin Podemos permitir el secondary indexation que tiene una menor redundancia a través de los replica sets y por último llegar a crecimientos horizontales a través de Sharding Muy bien, ¿qué significa esto Sharding? Sharding significa la distribución a un premio de los datos y el cluster de MongoDB Basada en tres grandes componentes El MongoDB, los Confalmers, los MongoDB y los MongoDB Los MongoDB son las instancias que guardan los datos que son el servidor al final que te permite hacer consultas es ahí que se ejecutan todos los queries y se ejecutan los datos de la configuración El MongoDB es el froteador de tus información Cuando una aplicación utiliza un sistema de Sharding todas sus consultas tienen que pasar por el MongoDB El MongoDB es la entidad que va a funcionar en qué momento y en qué punto del tema se encuentran en tus datos Lo que sabes son pequeñas instancias que guardan el mapeo de la información dentro del cluster Esto significa que guardan online dónde se encuentran en cada momento los diferentes documentos que tienen la norma actual aplicada en cada momento La distribución más Esto se consigue de una forma automática No hay necesidad con la configuración que se elija pero no existe una necesidad explícita de definir exactamente en qué punto van a estar los datos Esto es una configuración que lo hace a través de algoritmos evolucionados de distribución de datos que permiten hacer una estructuración muy homogénea de esta información Los datos se dividen en chunks Chunks son grupos de documentos que tienen un valor mínimo y un valor máximo Este valor mínimo y este valor máximo de cada grupo que es distribuido a través de las diferentes instancias de nuestro cluster pues se basa en el Sharki El Sharki es uno de los conceptos fundamentales para la buena distribución automática de nuestros datos Es sobre una Sharki que nosotros vamos a poder distribuir de una forma peligrada y homogénea la información que está contenida dentro de nuestro cluster El Sharki es la empresa que está por detrás de Momodb Nosotros hemos empezado el proyecto de Momodb pero somos nosotros que hacemos los guidelines que hacemos la gestión de los feedbacks que hacemos la gestión de las contribuciones de la comunidad y que mantenemos los principales drivers Estamos presentes en Nueva York, en Palo Alto, en Londres Nosotros tenemos un soporte comercial para las instancias de Momodb que se quieren llevar a producción y que se quieren acceder a nuestros techos a los técnicos que son más relevantes dentro del ecosistema Además de eso, hacemos pequeñas consultorías y secciones de advisory a los diferentes clientes para que su experiencia con Momodb sea lo mejor posible Para más informaciones sobre conferencias, e-taps para señores de comunidad o clientes de Momodb que puedan estar próximos de los otros os podéis consultar en el website de Temp que tendréis ahí toda la información También lo pagamos enormemente a través de los canales de redes sociales como Facebook, Twitter, etc. Ahora vamos a hacer una pequeña demo de cómo instalar de una forma muy rápida y muy fácil en el tema el pequeño laptop como es el mío la instalación, por ejemplo, de Momodb es aire de las formas o volvemos a la página de Momodb y vamos al download de la aplicación actualmente actualmente estamos en la última versión de la 2.2 que es la que está más evolucionada que tiene más concedades críticas para la gran mayoría de los clientes sobre todo sobre todo la sobre todo la es una de las fichas más adquiridas hasta el momento por la comunidad y que nos va a permitir hacer advanced query con más evolucionadas sobre nuestro sistema y que nos va a permitir hacer todas las 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 la seguridad. Entonces, os ruego a que todos los feature requests que se van añadiendo a cada una de las versiones sean mapeadas a través de esta red de gila y se pueden consultar en los release notes de cada una de las nuevas versiones. Otra de las formas de utilizar un UDB es bajándose el código desde GitHub. Haciendo una línea de administración podemos utilizar el git y vamos a la aplicación. O desde el website o utilizar el git. Se puede bajar completamente con todos los release notes. Soy una licencia que está sometida a los diferentes bits. Podemos generar. Gracias. 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 Cuando saltan el código, la operapción es muy sencillo. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 base de datos. Después definido el demo, ya tenemos una base de datos que se llama demo. Para crear una base de datos, la más sencilla es directamente o llamar al programa. Para crear una base de datos, la forma más sencilla es hacer el comando de use. El comando de use nos cambia el namespace en que estamos para utilizar la nueva base de datos. Aquí podemos crear nuestras collections directamente. Para crear una base de datos que existen, podemos ver qué demo existe. ¿Qué bases de datos tenemos en nuestro entorno? En el mismo comando, lo que pasa es que muchas personas, muchos sabedores están ya acostumbrados a tablas y podemos añadir. Para manipular una base de datos, para hacer consultas, utilizamos el comando de use. Esto lo que nos da es todos los objetos que existen dentro de una base de datos, todos los documentos. Para hacer una base de datos, podemos añadir una base de datos que existen dentro de una base de datos. Para hacer una inserción, también al mismo comando, el concept. Si hacemos ahora un find de todos los objetos, podemos añadir una base de datos que existen dentro de una base de datos. Es importante resaltar que, antiguamente, si no indicando un ID, los documentos en MongoDB se crean directamente con este campo. Para tener un poco la idea de cómo está nuestro corrección, que tenemos de estatísticas, pues, MongoDB nos parece un comando muy interesante, que son stats. Estructuras Te van a definir, te van a enseñar, te van a enseñar, qué especies pertenecen a la colecciones que necesitamos, los objetos que contienen, el tamaño en megabatts. Lo que más te permite tener algunas estatísticas sobre tus colecciones. es también ocupado uno de los importantes es saber verificar qué índices estamos creando automáticamente el que sobre el valor el campo id se genera, no indicando ningún id el documento que se está presentando en el nombre de B se crea resulta que en un campo se ejecuta el comando va a ser el campo en que queremos comprobar y por referir que la consulta en sí es también un documento sobre una instrucción tenemos también otras tipo de acciones que se pueden que se pueden apreciar como el campo el proceso 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 ¿pueden? ¿pueden? Gracias. Y algunas otras que te dan información sobre la información que estás exponiendo. Eso lo vas a encontrar en nuestra documentación. Gracias. 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 Y, como siempre, también se pueden remover objetos. Gracias. ¿Sí?